Y desde aquí, desde el set de Carabobo, Caminos de Libertad, los quiero saludar. Mi nombre es Carlos Manuel González, actor venezolano, interpreto al general José Antonio Páez, un personaje icónico de todos nosotros los venezolanos. El hombre en quien quizá el libertador más confiaba en esta batalla, al momento de irse a la batalla iba de primero. Me ha tocado interpretar en esta oportunidad y lo hago con todo el orgullo y la dificultad que representa interpretar a semejante personaje. Pero de la mano de Luis Alberto Lamata se hace bastante fácil. Director que ha puesto el nombre de Venezuela en grande con sus películas. Me siento muy orgulloso de que me haya escogido para trabajar con él en esta oportunidad. No se pueden perder Carabobo, Caminos de Libertad, lo van a disfrutar mucho. Sigan nuestras redes. ¡A la sabana! ¡A la sabana sin cuartes!